La luz de las ánimas, Halloween, todos los santos e Imanol, el altar de los muertos. Así es, Gorka, muy buenas tardes. Estamos viendo la foto de Marlene, que es la madre mexicana de Jackie, que es la que ha preparado este altar para honrar a su madre, ¿no es así, Jackie? Así es. Bueno, tengo que pedir primero disculpas porque me parece que es una fiesta o un homenaje que no entiendo mucho. De antemano pido perdón por si acaso me equivoco. No pasa nada. Esto es un altar de los muertos. Así es. Este es un altar dedicado a mi madre, que falleció hace dos años. Lo siento, lo primero. Gracias. Es acerca de mi estado. Es de la Huasteca Veracruzana. Con todo el cariño se lo hizo. Pues consta de tres niveles. En él se puede ver que hay comida, la comida que le gustaba a mi mamá, la salsa que tanto le gustaba a mi madre, el pan de muerto, hay tamales, que es algo típico de Veracruz, y bueno, el arco, el vaso con agua, la sal para la purificación del espíritu y bueno, el copal. Jackie, es un altar que se hace para honrar a tu madre y sobre todo para que venga con nosotros, a su alma. Así es. Es para honrar a mi madre, el alma de mi madre, porque este es el primer año que ella viene. Como ya va a cumplir sus dos años, es el primer año que ella viene a comer con nosotros este día. ¿Y siempre se prepara aquí en el cuarto estar, rodeado de la familia, en frente de la puerta? Claro que sí. Pues yo les agradezco mucho a mis amigos porque han venido, ya que no la pudieron conocer en vida. Porque ella pensaba venir, pero bueno, en este día viene, no en vida, pero sí en espíritu a estar con nosotros. Ya que me imagino que serán los productos, la comida que le gustaba a tu madre, ¿no? Exactamente. Creo que también hay por ahí tequila, me parece. Sí, le gustaba, claro, le gustaba un poquito de fuerte de tequila, ya era amante de ello. Y también le gustaban los tamales, el mole, el tradicional pan de dulce, el pan de muerto. Marta, porque esto también que llevas tú es un producto especial del altar. Sí, mira, este es uno de los principales para el Día de Muertos. Este pan, si lo ven aquí, la parte superior significa el cerebro y estos son unos huesitos, aparentemente. Este se ve que era un muerto muy gordito porque tiene los huesitos. Pero esto era antes de prehispánico, en los dioses que eran antes de la llegada de los españoles, era Huitzilopochtli que le hacían este homenaje. Se dice, o la leyenda es, de que esto era como el corazón de la persona que en ese momento se sacrificaba y la llenaban de amaranto. Con el transcurso del tiempo y el sincretismo entre las dos culturas, pues esto ha quedado. Y este pan es delicioso. O sea que es una fiesta muchísimo anterior a Halloween. No, nosotros no celebramos el Halloween. No, porque eso es algo celta, o sea, una historia celta y nosotros esto es desde antes de la llegada de los españoles. Bueno, tenemos que decir que para España, claro, tanto color, tanta catrina, tanto esqueleto, pues nos impacta bastante. Claro, porque prácticamente los mexicanos nos reímos de la muerte, ¿sabes? Hacemos un tributo a todos nuestros seres queridos que se van y lo hacemos con esa finalidad de estar con ellos. Bueno, Jackie, y me parece, y esto sí que me lo he estudiado bien, creo que cuando se mueve este papel que está arriba, ¿qué significa? Que el alma ha llegado. O sea, ahora que se mueve, supuestamente, tu madre ya está con nosotros. Ya está con nosotros. Pues nada, gracias. Una tradición que cada vez conocemos más, también hay que decirlo. Gracias, Emanuel.